Vamos a saludar a nuestra veterinaria porque yo entiendo la razón, Michelle. Sí. Y vamos a aclarar inmediatamente cómo está. No, pero son bien. Muy bien, porque dijimos que vamos a hablar de erizos. Pero el día de hoy no tenemos los erizos. Pero Michelle tiene la explicación muy clara porque nuestros amiguines no son de temperaturas frías. O sea, acá a Concepción en estos momentos hay que tenerlos en su casita bien abrigaditos. Exactamente. Es una mascota proveniente de África, la que tenemos acá en Chile. Y es una mascota que depende de una temperatura sobre los 25 grados, idealmente. Entonces me van a entender que muchos tutores nos quisieron exponer, pese a que nosotros podíamos mantener de cierta forma, nos quisieron exponer a eso. Y tiene que ser un erizo que sea muy tierno, que sea de esos que se permite manipular porque lo que pasa es que si no ellos se cierran como una bolita de espinas y uno no consigue siquiera mostrarlo, queda como un erizo cerrado. Oye, acá con estos 9 grados en Concepción se entiende, nosotros estamos también generando la conciencia y la tenencia responsable. Así que nosotros también actuamos desde esa vereda, pero de igual manera los erizos, tú señalaste ya varias características. ¿Qué características necesitan calorcito? Exactamente. ¿Son medios mañosos? ¿Parece medio chiquillos? ¿Algunos? Sí. Yo debo ser prima de un erizo, yo creo. ¿Qué otra característica tienen nuestros amiguitos? Esperanza de vida, sus requerimientos, porque acá tenemos unos snacks y son carnívoros. Buena pregunta, no son carnívoros, ellos son omnívoros o insectívoros, que podemos decir, por su selectividad hacia la dieta base de insectos, pero también pueden comer frutas, vegetales, otras cosas en ese sentido, huevos, trozos de pollitos también. Los insectos que ellos comen deben ser insectos siempre procesados, o sea, de origen comercial y certificados, porque pueden traer parásitos adentro y esos parásitos conllevar a que tengan enfermedades incluso mortales. Algunos parásitos que migran hacia el pulmón, en Chile no tenemos tanto reporte, pero sí pueden migrar hacia el pulmón y son fatales, aunque uno dé un antiparasitario, él va a fallecer igualmente. Hay que tener en consideración eso. Hemos tenido depredadores, presas, nuestros amigos erizos, ¿dónde están en la escala? Él es una presa, pero él tiene una gran característica, una característica súper importante, que son las púas. Entonces, cuesta mucho que una serpiente o algún animal consiga acceder a eso, porque de verdad pincha mucho, puede sangrar la mano. Entonces, es una adaptación evolutiva que los permitió ser más exitosos, ya y aumentar su número en la naturaleza. Hemos aprendido también de algunas especies. Yo de verdad quedé infectada con los bustélidos y con los hurones en particular, que duermen bastante. Los erizos son de sueño pesado, duermen harto, duermen poquito. Yo me lo imagino bien dormilones. Sí, es diferente, es otro punto súper importante, que muchas veces quieren para los niños o quieren para entretención en el día. Claro. Es una mascota que es nocturna, entonces ella va a dormir durante todo el día y en la noche va a estar activo. Entonces, va a andar en la rueda, que es muy importante que esté caminando, que haga ejercicio y va a hacer todo su ruido, va a tomar agua, va a alimentarlo. Entonces, algo que uno tiene que tener en mente para no cometer el error de estarlo estimulando en el día y no dejar que duerma en la noche. Oye, uno no ve, ¿estos son roedores? ¿De qué área vienen? Son erinaceomorfos. Entonces, algo muy... Pero sufrimos los roedores, ¿o no? Más o menos lejanos, son mamíferos, pero no comparten ese mismo origen evolutivo. Son un poquito más modernos, que lo vinieron un poquito después. Porque yo veo sus patitas y veo sus garritas y hay que también entrar a preocuparse de eso. Exacto. Las uñas pueden crecer mucho y causar deformaciones, incluso encurtarse adentro de los cojinetes. Pobrecito. Ellos tienen una... Tenemos que mantener un aseo un poco distinto, porque ellos tienden a defecar donde caminan. Entonces, tienden a correr en la rueda y defecar ahí mismo. Las patitas casi siempre, la región más baja de las púas, están llenas de caquita. Entonces, hay que hacer una higiene específica y cortarle las uñas a cada dos, tres semanas. Y su popó es... ¿Qué consistencia tiene? Porque claro, se desparrama más fácil. Es un poquito más blando. Parecido con un perro, un gato, pero un poquito más húmedo. Entonces, se aplasta, se encurtada ahí. Queda todo embetunado. Exacto. Oye, yo creo que es algo importante. Hablar de las evacuaciones de nuestras mascotas, porque uno dice, oye, ¿cada cuánto? Porque ellos viven en jaulas. Viven en jaulas. Igual pueden estar en un ambiente... ¿Libre? Sí, libre, pero bajo supervisión, por momentos. Porque si él se pone en un espacio donde es un poco más frío, él entra en torpor por frío y llega a hacer, se puede decir, una hibernación, lo que no corresponde, no debe hibernar. Es un torpor por frío. Después de eso, si él sobrevive a eso, él puede fallecer por causas de la baja inmunidad que pasó eso. Tener diarreas importantes, entrar a un cuarto infeccioso, respiratorio. Él tiene una piel muy seca que va junto de la mano con el corte de uña, la higiene. Se deben bañar a cada cierto tiempo para eliminar ese resto de heces, pero no se puede usar cualquier champú y a una piel sumamente seca, casposa, lo cual requiere champú específico, hidratación una vez, dos veces, tres veces a la semana incluso. Oye, esto es champú líquido, especialmente formulado para erizos de tierra que contienen extracto concentrado de avena y gel concentrado de aloe vera, con bajo potencial de irritación y su fórmula exclusiva con avena y aloe vera absorbe y elimina la suciedad e hidrata la piel. Aquí tenemos un jaboncito, además, acondicionador. ¿Ves? Sí, es súper importante hidratar, porque la piel, y eso genera una picazón. Ellos tienen una sarna que es característica de ellos, pero una sarna que no es transmisible al hombre ni a otras mascotas, pero sí genera baja de peso, mucho estrés, mucha picazón. Oye, acá hay un spray hidratante, también hay que preocuparse mucho de eso, como tú señalas, tienes como una piel casposita. Sí, muy reseca y casposa, entonces ese es un cuidado importante, mantener la higiene. Ese de las S es interesante saber porque en Reino Unido, Inglaterra también, estos son una de las principales causas de contaminación por salmonella en los niños. Entonces, la hospitalización es muchas veces asociada a niños que tienen erizo, por eso mantener también la higiene. En Chile hicimos un estudio en la Universidad de Concepción, probando si los erizos domésticos tenían una carga de salmonella alta, y en verdad no detectamos ninguno. Pero no está de más tener la precaución, porque va que en otra región, o en otro lugar, puede mantener y puede tenerlo. Ya que hablamos de los niños y muchas veces, bueno, en la casa tenemos un perrito, nuestros hijos tienen su perrito, tienen su gatito, y ya se motivaron con el erizo, ¿qué hay acá con el contacto con otras especies? ¿Son o no son amiguitos ahí? Realmente no, es un animal solitario y de forma general es muy asustadizo. Hace un ruido muy característico que dicen fufú, hace como un gritar, así un ruido muy particular, y en eso que está haciendo a veces uno puede encontrar chistoso, pero ese animal está bajo una condición de estrés muy grande, y eso lo conlleva a que tenga baja inmunidad, se enferme más, lo ideal es que no. Hay algunos que sí se llevan, pero son casos muy particulares. Yo lo que conozco, generalmente son como de departamento, en espacios reducidos, idealmente para tener la estufa prendida siempre, ¿Siempre en esta época de invierno? Porque tú señalabas sobre los 20 grados deben estar. Exacto, sí, 22 así como mínimo, pero ideal entre 25 y 35, ya es una temperatura bien alta, entonces siempre fuente de calor, hay lámparas y hay placas, esas placas son muy comunes, son unas plaquitas, eso para mantener el entorno cálido, y ese para como si fuera un cubre cama, esa es una plaquita económica, de un consumo energético no tan alto, y todas las casitas deben contener ese, tiene sus saquitos y sus iglús, entonces le voy a ponerlo así y tenerlo siempre en esa condición. Más nuestra lamparita aquí. De cerámico, que ella es una lámpara que no produce luz, sí una fuente de calor. Emisor de calor, alta eficiencia térmica, emisión infrarroja natural. Oye, esta necesito para mi... Ahora para el invierno, ¿no? Oye, sí, mira, ahí tenemos una alternativa para emitir calor y que proteger, ay, disculpe, para proteger a nuestros erizos. Esperanza de vida de nuestros chiquitines, ¿cuánto llegan a vivir pensando que, no sé, los tenemos en pareja? O sea, ¿qué recomiendas adoptar de a uno, tener uno, dos, más? Idealmente tener solamente uno. Ya. Ya no tener machos con la hembra porque van a parearse, el parto puede ser complicado. Complicado. Entonces, idealmente no hacer eso, si no están especializados como un criadero, ¿ya? Ya. Hay algunos raros que se llevan bien entre pares, o sea, dos hembras o dos machos, pero el 10 no, ellos son solitarios, viven muy bien así, ¿ya? La expectativa de vida va de acuerdo a los cuidados. Entonces, tengo pacientes que son, ellos viven entre un, de cinco a seis años, ¿ya? De sobrevida, pero tengo pacientes que a los dos años ya son gerontes, tienen un montón de enfermedades porque no fueron hechos los manejos preventivos. Tanto de dieta, es muy común que la gente lo alimente con alimentos de gato. Eso se asocia, igual hicimos otro estudio acá, se asoció directamente a la presencia de cáncer y a una serie de otras deficiencias. Entonces, está el alimento que es para erizos, el Masuri, la marca que tenemos disponible, pero incluso así asociar a los insectos comerciales, a otras cositas. El manejo de la higiene de la boca es fundamental. La gran mayoría de los pacientes vienen enfermándose por tumores orales que parten de una enfermedad dental. Entonces, hay que hacer... Los controles. Los controles, hacer aseo dental, hacer resecciones de esas masas biopsias porque una vez que aparece el tumor más grande, no hay nada que hacer. Ya el tratamiento es muy complejo. Y tan chiquitito además la intervención. Oye, acá estoy leyendo porque dice que ayuda a la regulación del metabolismo y previene al sobrepeso. Está formulada por staff de doctores en nutrición y de animales exóticos. Oye, sí, porque de repente uno dice... Esto nos pasa en todas las esferas de la vida. Celebración, queremos demostrar cariño, con comida. Oye, pero me imagino esta bolita chiquitita, literal puede ser una bolita si la sobrealimentamos, que hay también de las restricciones que tenemos que tener en torno a cuánta comida le damos. Porque esto, ¿cuánto es? Medio kilo, yo digo, ¿cuánto durará esto? ¿Una semana? No, mucho, no, no. Dos meses, un mes, no. Mira, son ahorradores. Mi gata come más que eso. Totalmente, hay que invertir un poco en implemento de energía eléctrica, pero alimento... Oye, pero esto te va a durar dos meses. Sí, aproximadamente, dependiendo del tamaño del erizo. Hay erizos que son de 400 gramos, hay erizos que son de 250 gramos. Entonces son mucho más livianitos, comen un poquito menos. Pero la idea es ofrecer, además del alimento, otras cositas. Pero es muy común la obesidad. Tengo pacientes que pesan 600 gramos y eso predispone a complicaciones graves. De hecho, algunos ni siquiera consiguen correr en la rueda, lo que es súper importante hacerlo. Ya las ruedas tienen que ser, importante, ruedas que sean enterizas y que no dañen las patitas, porque son patitas sumamente delicadas y ellos a veces no se dan cuenta y llegan con heridas con sangre. Ay, pobrecito. Por ahí, o se pueden enganchar y que sean ruedas de gran tamaño, sobre 22, 25 centímetros. ¿Esto lo podemos regular acá o no? Sí, un poquito para hacer menos ruido y eso también es porque a veces se pueden enroscar no solo acá, pero en una... Ah, en otro lado. Sí, en una jaula, por ejemplo. Oye, eso, la jaula, porque la otra vez tú comentabas, no me acuerdo con qué animalitos que estábamos hablando que necesitaba harto espacio, que generalmente cometemos el error de comprar la jaulita más chiquitita, que esté mononito, porque es chiquitito, ocupa poco espacio. Gran error. Ellos requieren cuánto espacio o sería lo ideal, porque estoy pensando si tenemos una jaulita que tenga su casita, tenga su camita, tenga los juegos, igual requiere sus dimensiones. Sí, pero por tener la rueda no necesita una dimensión tan, tan grande. Ya con eso él consigue si tiene tubos, cosas para tener enriquecimiento ambiental. Y la rueda, el espacio puede ser una jaula de un metro por 60 centímetros, con eso estamos relativamente bien. Y el sustrato, abajo de la jaula, idealmente algo puede ser una sabanilla, desde que el animal no tenga la costumbre de comerla, porque si no va a tener un cuerpo extraño, o el gel de la sabanilla es que absorbente, lo puede intoxicar. Ya, ese substrato es lo que más recomiendo, que son los substratos de papel, son súper absorbentes, no mantienen, no tienen toxinas y no sueltan polvo. Lo que pasa, mucha gente compra el acerrín o la viruta de madera y eso es totalmente contraindicado, eso acumula más humedad. Esa misma que se ve en la figura, eso no es recomendable. Y es como la típica que uno ve... Exacto. Tenemos acá, ahí lo estamos viendo en pantalla completa, como la típica que uno ve, no sé, hasta como de las caricaturas, como en películas. Exacto. El acerrín o la viruta de madera es totalmente contraindicado, genera más enfermedad respiratoria, porque las partículas en suspensión generan alergias o absorbe más humedad, se mantiene más humedad. Los sustratos de papel son mucho más sequitos. Y es suave además, extra suave para las patitas de tu mascota y contiene bloqueador de olores ahí de los propios desechos. ¿Qué tan... tú señalabas el cuidado en torno a la higiene y el baño, pero ellos expelen algún olor debido, no sé, a su alimentación? Porque claro, tú señalabas que son de piel seca y uno relaciona, no sé si me equivoco o no, cuando son más grasositos, son más de hondito. Exacto. No sé si hay alguna relación ahí... Sí, más o menos. Sí, uno tiene un olor muy fuerte, salvo que la higiene no sea muy bien hecha. Entonces, si lo mantenemos bañadito, no es necesario un baño completo de cuerpo para no exponer la piel a la más facilidad. Pero sí, la región de... digo, de la falda. Entonces, del potito hacia abajo, de las manitos, mantener eso siempre limpio nos va a mantener problemas de olor, ¿ya? Es importante también mencionar que tienen que ser productos específicos. Ya no deben utilizar mucha gente, no, pero el champú de guaguita y no sé qué, es diferente. Ya la hidratación es distinta. Hasta las toallitas húmedas que van a realizar. Oye, pero si son para las guaguitas, ¿qué va a hacer daño? Exacto, es diferente, tiene que ser específico. De las recomendaciones que podemos entregar a quienes nos están viendo a esta hora ya de la tarde, desciendo las 12 con 3 minutos y que digan, ¿sabes qué? Quiero tener una mascota porque yo estoy harto tiempo fuera, en el día va a dormir. ¿Cuál es el tutor ideal para los erizos? Exacto, yo siempre prefiero que sean desde adolescentes, hace personas adultas, tiene un mejor manejo, va a interactuar mejor. Ellos son animales que uno tiene que tener mucha psicología, entre comillas, paciencia y amor, porque son asustadizos. Entonces, hay muchos tutores que siquiera pueden hacerle cariño. Ellos se acerca el tutor y ellos hacen las bolitas y no se dejan tocar. Entonces, tiene que ser una persona amorosa, con paciencia, tratar de tomarlos con cariño y no exponerlo a ese estrés constante. Ya, eso es lo ideal. Pueden ser personas que trabajen mucho porque en el día ellos pueden estar solitos sin ningún problema, no necesitan mayor interacción. Despiertan ahí a las 6, 7, 8 de la tarde y hay un momento donde uno puede interactuar un poquito más. Ay, mira, me gustó. Puede ser una alternativa ahí. Acá vamos explorando también de mascotas exóticas. Y de mascotas exóticas saben desde el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción. No solamente exóticas, sino de manera transversal, donde pueden ahí reservar sus horas acá en Concepción y en Chillán, ahí al tanto de todo lo que se está generando obviamente desde Medicina Veterinaria Casa Central en Chillán. ¿Para qué estamos juntos? Exactamente, donde surgió la carrera de Medicina Veterinaria. Yo no sé si te he contado, pero yo siempre quise ser veterinaria y cuando chiquitita... ¿En serio? Sí, mi papá como trabajaba en la U, tenía las agendas de la U y yo veía el campus, ¿dónde estaba Medicina Veterinaria? Y yo decía, ¿yo voy a ir a estudiar Medicina Veterinaria? Bueno, cambiaron las cosas a medida que uno fue creciendo. Ahí todo lo que hay en cardiología, dermatología, medicina interna, endocrinología, oftalmología, oncología. Oye, mira, harta especialidad para nuestros amiguitos. Y para tener también toda la información de lo que realiza Michelle ExoticBetUD, pueden hacer ahí sus consultas y también a través del WhatsApp, Michelle, pueden tomar horitas. Exactamente, el WhatsApp es una de las vías más rápidas y directas para agendar horas. Sí, ahí también ExoticBetUD. Y para adquirir también todos los productos y todo lo que hemos estado revisando en estos espacios, Chris y Becker, ahí toda esta tienda exclusiva para mascotas de todo tipo, no solamente exóticas. ¡Ay, mira! Estamos con el broncito y el extracto de lo que vivimos hace unas semanitas atrás y todos estos productos ahí para tener a nuestras mascotas lo más felices y seguras posible. Así que, para la próxima semana, ¿qué tendremos? ¿Qué cosa te hace? Vamos a tener un chiquitito, ya, vamos a tener una mascota chiquitita, roedor, ahí vamos a dejar el suspenso. Y ahí sí vamos a traer algunos ejemplares o un ejemplar por lo menos para que podamos disfrutar de su presencia. Ahí vamos a ver qué se nos viene para la próxima semana. Alternativas para ir encontrando también la mascota ideal. Ya siendo pasadita del mediodía, nos separamos rápidamente. Williams Gómez, listo para el segundo avance de prensa. ¡Gracias!